Un feliz amanecer para los amigos agricultores, productores, ganaderos y profesionales que a esta hora nos acompañan desde las diversas zonas rurales de Colombia. Muy buenos días para usted Carolina y por supuesto bienvenidos a este programa Agricultura al Día que les lleva todas las noticias y actividades del agrocolombiano. Se acerca la Semana Santa y el campo colombiano siempre será un lugar ideal para salir a viajar en compañía de familia y amigos. Y eso me lleva a José a contarle que existe una aplicación para que usted conozca diversos alojamientos rurales que prestan sus servicios en Boyacá y también otros lugares del país. Lo hablamos fuera de cámaras Carolina, lo más interesante y valioso de esta historia es el equipo que lo impulsa, liderada por Douglas Velázquez, su gestor y protagonista. Un hombre de más de 70 años quien de hecho es considerado como innovador del campo colombiano por haber creado la app Vivamos el Campo. Conozcamos entonces esta herramienta digital dedicada a promover el turismo rural en Boyacá. Resaltando que este proyecto en su inicio contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los salvamientos rurales, al menos en la provincia del Alto Recorte, son el resultado de un proyecto del Ministerio de Agricultura que se adelantó durante más de cuatro años. Gracias al gobierno nacional que ha sido mi apoyo para poder desarrollar este proyecto de Vivamoselcampo.co. Vivamos el Campo es una novedosa plataforma web en la que los turistas nacionales y extranjeros podrán acceder a alojamientos rurales, pagar en línea y disfrutar experiencias de agricultura. Vivamoselcampo.co ha sido elaborado gracias al apoyo que he tenido de mi desarrollador y viendo las necesidades que tiene tanto el propietario del alojamiento como el turista. Yo tengo 76 años. Cuando me presenté a Aps.co, pues allá fue el gran impacto por la edad y por la innovación que presenté de la plataforma de turismo rural. Realmente soy el emprendedor más ancianito del país. Pero no quiere decir esto que para mí a cualquier edad uno puede emprender. El Ministerio de Agricultura nos ayudó con una capacitación bastante fuerte. Duramos casi tres años en capacitación. Nos enseñaron a atender los alojamientos, a hacer costos. Tal vez es una de las cosas más importantes que recibimos, cómo costear el precio de lo que debíamos cobrar. Hay alojamientos que tienen artesanías, hay otros que tienen agricultura. Y el alojamiento es un valor agregado a lo que se hace en las labores de campo. Realmente eso es el turismo rural. Es un ingrediente más para mejorar esos ingresos de los propietarios de esos alojamientos. Hábitat Experimental Nido de Águilas se ha convertido en un hospedaje rural que busca traer gente a través de la plataforma vivamoselcampo.com. Es una plataforma que nos ha permitido darnos a conocer que lleguen cada vez más turistas dentro de este proceso de vivir el campo. Lo que buscamos es rescatar los alimentos tradicionales, esos alimentos que ya están perdidos como el cubio, la rebancá, la mostaza de hoja, el bore, la malanga, la mafafa y muchos más que estamos perdiendo. Y lo que nosotros hacemos aquí es custodiarlos, sembrarlos, guardarlos y producirlos en alimentos muy alternativos. Entonces lo que el visitante va a encontrar en Nido de Águilas es una experiencia vivencial a través de la agricultura y la cocina. Nosotros todos somos campesinos, en la gran mayoría somos campesinos y queremos volver al campo. Ojalá vengan de visita a todos los alabamientos rurales del país, que gracias a lo que se ha hecho para La Paz han aumentado. Entonces yo creo que La Paz y el campo van unidos, van juntos y son procesos a los que les tenemos que seguir apostando y sobre todo haciendo acciones como estas, como el hospedaje rural, como las experiencias vivenciales, como el retornar al campo, sea para vivir o para visitarlo. En nuestro recorrido por las regiones estuvimos en Manaure, departamento del Cesar, donde conocimos una nueva variedad de frijol que tiene como característica ser biofortificado. Esto quiere decir que tiene un mayor nivel nutricional de zinc y calcio, lo cual, por ejemplo, a usted que es mamá, seguro le interesa porque ayuda para el crecimiento de los niños, al tiempo que se incentiva el consumo de productos colombianos. Y no solo eso, José, sino que se trata de nuevos cultivos aptos para zonas desérticas como La Guajira. Pues Carolina, estuvimos acompañando a un productor que nos enseñó todo el proceso desde cómo se debe preparar el suelo para la siembra, sus etapas de crecimiento y hasta llegar a la producción. Todo ese proceso lo queremos compartir con ustedes, amables televidentes y usuarios en redes. Ténganlo muy presente. Frijol Biofortificado, Corpo Ica Rojo 39. También recuerde que todos estos proyectos que promueve el progreso y la ciencia en el campo son posibles gracias a la labor que cumple el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a lo largo de todo nuestro país. El día de hoy vamos a realizar una gira técnica para conocer los momentos críticos de un sistema productivo de frijol biofortificado bajo tecnificación. Este cultivo lo venimos experimentando desde hace tiempo con la doctora Adriana, pero en la zona en que nos encontramos, de gallineta hacia arriba, en el corregimiento de Mariangola. Allá este frijol se nos dio muy bueno. Nosotros ya comenzamos arreglando lo que era la tierra y lo sembramos y fue un frijol muy bueno en el tema de cosecha. Señor Luis Tiberio, si bien ustedes están ubicados en zona de ladera, en pendientes muy empinadas, ustedes podrían tener un mejor manejo de áreas. Señor Luis, lo voy a dejar con mi compañera Karina, quien le va a explicar los otros momentos críticos del manejo tecnificado del frijol. Buen día señor Luis, ¿cómo está? Bien, gracias. Con placida de tenerlo aquí en nuestro lote de multiplicación de semillas certificada de frijol Corpoica Rojo 39. Luego de una muy buena preparación de suelo y un buen control de malezas en presiembra, organizamos la semilla con una buena desinfección para proceder al proceso de siembra. Este lote fue sembrado a 20 centímetros entre plantas y 40 centímetros entre surco dobles. La idea es que maximicemos la calidad de la semilla porque, como le dije anteriormente, es un lote de producción de semillas certificadas de la variedad Corpoica Rojo 39. Actualmente, este lote está en la etapa B2, es decir, las dos primeras hojitas del cultivo. Resulta que para consumirlo es mejor que aquel, producción tiene más proteína. Y tiene un sistema de que en aquelas personas que sufrían del colon, que sufren del colon, no lo pueden consumir como este. Este es diferente, no da esa llenura como da aquel otro. El Ministerio de Agricultura nos apoyó con recursos, nos apoyó con recursos para hacer el registro de la variedad. Todo el proceso de producción de semilla y el día de campo fue financiado por el Ministerio de Agricultura. Podemos hablar de alrededor de unos 450 millones de pesos. Esta es una planta característica de la variedad Corpoica Rojo 39. Es una planta que tiene un hábito de crecimiento arbustivo, de crecimiento indeterminado porque tiene una guía corta. La planta está compuesta por hojas trifoliadas, que se conocen como hojas compuestas, y el color característico de la flor es blanco. Este es, digamos, el arquetipo característico de la variedad. Personalmente con la familia nos ha beneficiado bastante, por ejemplo, para la alimentación, para cultivarlo nos ha beneficiado bastante, porque tiene mejor resistencia que el otro que nosotros cultivamos para el asunto del verano. Esta etapa fenológica se conoce como formación de las primeras vainas. El cultivo tiene aproximadamente 42 días después de la siembra y esperamos estar iniciando cosecha aproximadamente en un mes. Toda la comunidad que estábamos sentimos ese agradecimiento porque es un frijol que nos prestó un beneficio diferente al que nosotros teníamos allá, porque aquel es una manera para sembrarlo y llevarlo al comercio, mientras que este se podía consumir bastante, porque es más delicioso que aquel otro frijol. Antes de la pausa queremos invitarlos a que escuchen el programa radial Agricultura al Día dedicado a los campesinos de nuestro país Carolina. Recuerde oírlo de lunes a viernes a las 4 y 30 de la mañana por Colombia Estéreo, de la red de emisoras del Ejército Nacional. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más historias del campo en Agricultura al Día. Todos los productores rurales que deseen comunicarse con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueden hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018-051-0050, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. O también ingresar a la página web www.minagricultura.gov.co Para Minagricultura es muy importante escuchar las inquietudes de ustedes, los protagonistas del renacer del campo. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Agricultura al Día. Me alegra poder ser vocero de noticias como esta, Carolina. Más aún cuando soy fan de las maravillosas frutas que se producen en nuestro país. ¿Sabía que Holanda y Canadá lideran la compra de Granadilla Nacional, por ejemplo? Pues sí, señor. Fíjese que sí lo sabía. Y de hecho, miren, aquí le tengo algunos datos. Con exportaciones consolidadas en 682 toneladas a noviembre de 2017 por 3,3 millones de dólares y una expectativa por aumentar estas cantidades este año, La Granadilla es una de las pasifloras nacionales con mayor potencial en el mercado internacional. En la actualidad, como ya lo mencionábamos, esta fruta tiene sus principales compradores en Holanda y Canadá. Y de acuerdo con datos del gremio Fede Pasifloras, estos países adquieren 131 toneladas y 123 respectivamente. Pero no solo ellos. También está Francia con 102 toneladas, Brasil con 54 y Suiza con 41 toneladas, siendo estos los cinco primeros países con mayor interés comercial. El cultivo de pasifloras colombianas, plantas de frutos exóticos muy apreciados en el exterior, es uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años. La gulupa hoy en día se habla que es la reina de las pasifloras, se exporta bastante. Lo mismo que la granadilla ha ido año tras año incrementando las producciones y sobre todo la comercialización en el exterior. Entonces es una apuesta bastante interesante. Se ha demostrado que es un cultivo bastante rentable para los productores por unidad de área. El cultivo de la granadilla, digamos, en estos momentos para exportación se está vendiendo quiliado y tiene un buen precio en este momento. Digamos, para lo que se vende una caja al mercado nacional para la exportación hay mucha diferencia. Digamos, si a este momento una caja de 12.5 kilos vale 35 mil o 40 mil pesos, el kilo para exportación está en un promedio de 12 mil pesos fruta confiable. El departamento del Huila es el principal cultivador de pasifloras, con el 31% del área plantada nacional, seguido por Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Meta. Los principales mercados que se han conquistado es la comunidad europea, principalmente llegan a uno de los puertos más grandes del mundo que es el puerto de Holanda y de allí se hace la distribución al resto de países bajos. También hay otros países que han venido mostrando un interés en estas frutas por el hecho de ser una fruta exótica, que tiene muchas vitaminas, muchos minerales, que nutricionalmente tiene unas características muy particulares. Las mujeres se involucran mucho porque es un cultivo muy fácil en la recolección, porque la pepa cae y la recogemos del piso y es fácil de transportarla para empacarla y llevarla al comercio. Entonces así genera mucho empleo más que todo para nosotras las mujeres. Aquí en esta granja son 12 hectáreas y manejamos un promedio de 10 mujeres que vienen a ayudarnos a la recolección. Frutos exóticos como maracuyá, gulupa, granadilla, curuba, cholupa y badea están conquistando al mundo entero. Podemos decir que actualmente nosotros trabajamos con una de las empresas comercializadoras internacionales de fruta más grandes del país, que se llama Ocatí. Y el hecho de lograr una buena comercialización, eso nos ayuda bastante para que los productores cambien su condición de vida, puedan invertirle un poco más a los cultivos. Para uno es un orgullo saber que personas de otras partes, regiones muy lejanas, puedan disfrutar algo de que nosotros como campesinos estamos cultivando para que ellos puedan disfrutarlo. Eso es un orgullo para nosotros como colombianos y aquí del campo. Gracias al programa Colombia Siembra, política liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se logró aumentar las exportaciones de pasifloras en un 20% en los últimos años y reemplazar casi la totalidad de las importaciones por producción nacional. Los países de la Unión Europea son los mayores consumidores de fruta del mundo y es allí donde se evidencia el crecimiento en el consumo de variedades exóticas colombianas. Yo creo que es muy prometedor porque el cultivo da para poder hacer una producción de este tipo y la demanda internacional cada vez va en aumento, por todos los valores nutricionales, las vitaminas que tienen estas frutas. Nosotros como cooperativa ya nos están invitando a eventos grandes a dar la degustación y a dar refrigerios, nos compran los refrigerios de cholupa y viscosio de achira. Entonces esto es prácticamente un, se siente un orgulloso de dar a conocer este producto y que nosotros como cooperados y dueños de la cooperativa demos a conocer este producto a nivel nacional e internacionalmente. Y es que en materia de exportaciones, el campo es la clave. El Ministerio de Agricultura dedica su labor a los trabajadores rurales colombianos y a continuación nos presenta la siguiente información de interés. El sector agropecuario nuevamente da la sorpresa y continúa con la tendencia a los últimos meses dando cifras positivas. En esta ocasión las exportaciones del agro crecieron por encima del total nacional. Para el jefe de la cartera agropecuaria, Juan Guillermo Zuluaga, el crecimiento de las exportaciones de origen agropecuario en enero presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE presentan un aumento del 27% en valor, al pasar de 537 millones a 682 millones. El reporte indica que el agro es el sector que más creció en enero con un 27%, cifra que está por encima de las otras ramas y del promedio nacional que fue de 14.6%. De acuerdo con esto, el número de toneladas exportadas en el agro durante el primer mes del año fueron 488.960 toneladas, lo que representó un aumento de 38.5% respecto al mismo mes del año anterior. Es importante resaltar que las exportaciones en general aumentaron 14.6% y sumaron 3.192 millones en el primer mes del año. Al comparar con otras ramas, el agro fue la que más generó un crecimiento, teniendo en cuenta el valor de las ventas, seguida de manufacturas con 22.4%, combustibles y producción de industrias extractivas 13.2% y otros sectores que registró una caída de 50.9%. Al detallar la rama del agro, los grupos que más crecieron en valor en enero fueron legumbres y frutas con un 47.5%, productos animales y otros vegetales en bruto en un 36.6%, café, té y cacao con 11.3%, aceites y grasas de origen vegetal con 70.5% y carnes y preparados de carnes en un 220%. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, indicó que se está garantizando el mercado en el exterior para los productos del agro colombiano, porque el campo es la clave y las cifras de exportaciones en enero de 2018 así lo confirman, siendo estos los grupos que más crecieron en valor durante este periodo. Granadilla, lo hemos comentado en anteriores oportunidades, José, y es una de esas frutas exóticas y maravillosas que se cultivó ahora en nuestro campo. Es una excelente fuente de potasio, calcio y fibra, que además hace parte de las llamadas pasifloras. Es una fuente deliciosa de nutrientes y vitaminas que posee esenciales elementos para el cuerpo. Muy apreciada en todo el territorio nacional, pero en especial en el Huila, donde se concentra aproximadamente el 60% de la cosecha nacional y su participación en el mercado extranjero genera oportunidades de empleo e ingresos, por supuesto, para nuestros campesinos. Un fruto cosechado en nuestro campo colombiano que nos lleva a hacerle una invitación que respalda el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Busque, pregunte y prefiera productos cultivados en nuestro campo colombiano. Hacemos una pausa y ya regresamos con más del Renacer del Campo Colombiano. Busque, pregunte y 음악. En solo 60 segundos traemos las principales noticias, actividades y novedades de nuestro campo colombiano. Según recientes cifras del DANE, como lo afirma el presidente Juan Manuel Santos, la pobreza multidimensional, una medida que evalúa la manera en la que las personas acceden a los servicios con los que se satisfacen sus necesidades, disminuyó. Teniendo como resultado que 5,4 millones de colombianos hayan salido de esa condición entre los años 2010 y 2017, con una disminución del 13,4%. En esto ha sido fundamental el campo como generador de empleo, tal como lo afirma el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga. Y con el mayor orgullo y representando el sector agropecuario tengo que decir que hoy, en un año de construcción de paz, hoy el campo colombiano es el mayor generador de empleo en Colombia. El Minagricultura y la UPRA iniciaron en Villavicencio el proceso de socialización de información para la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, CIDES. Estas socializaciones se desarrollarán en las regiones con mayor potencialidad para el desarrollo de las mismas. En Agricultura al Día le presentamos los temas, personajes e información que hacen parte del renacer de nuestro campo colombiano. En Semana Santa la demanda de pescados aumenta. Según Corabastos, la central de alimentos más grande del país, se espera el ingreso de 720 toneladas de pescados y mariscos durante la semana mayor, teniendo en cuenta que el ingreso alcanzado durante el mismo periodo de 2017 fue de 400 toneladas. En la última década, de 2007 al 2017, la piscicultura continental alcanzó un crecimiento anual del 9%, aumentaron las exportaciones de 22.000 a 25.000 toneladas en 2017, y continúa el abastecimiento de los mercados de Estados Unidos, Canadá y Alemania, generando cerca de 50 millones de dólares por exportaciones de tilapia y trucha. En los últimos días, las principales centrales de abastos del país reportan la llegada de pescado fresco en diferentes especies de mar, río y cultivo que mantienen estables sus precios. Por su parte, la central de abastos de Bogotá, Corabastos, viene reportando el ingreso diario de 50 toneladas de pescado al mercado de la capital colombiana. Las especies más comercializadas durante la Semana Santa en Corabastos son pescados de cultivo como la mojarra roja, la cachama y la trucha arcoiris, que abarcan el 40% de la comercialización de esta central mayorista. Y se encuentran los pescados provenientes de mar y de río como bagre, bocachico, pirarucú, salmón, róbalo, camarones y langostinos. El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó el buen balance de alimentos que a diario están ingresando a las centrales de abastos en Colombia. Asimismo, resaltó que estas son las cosechas que todos los días están en la mesa de los colombianos, siendo este el resultado del trabajo de nuestros campesinos. Finalmente, lo invitamos a que preste atención a las siguientes recomendaciones. Primero, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, aumentará los controles de inspección y vigilancia en los días santos. Segundo, se recomienda a los pescadores artesanales e industriales no realizar capturas de productos pesqueros por debajo de las tallas mínimas. Tercero, se recomienda no exceder el volumen autorizado por la AUNAP en su respectivo permiso de cultivo durante la Semana Mayor. Cuarto, los comerciantes deben contar con los permisos establecidos y mantener sus productos bajo condiciones óptimas de higiene y refrigeración. Quinto, es importante que al realizar la compra de pescado lo hagan en establecimientos comerciales certificados. Sexto, si usted es consumidor, verifique que el pescado tenga los ojos brillantes, sus agallas con color rojo y vivo, además de una textura brillante, piel firme y elástica al tacto, escamas adheridas a la piel y un olor marino, pero no fuerte. A sólo un clic de distancia lo invitamos a conocer el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co o también puede seguir de cerca la labor del ministro Juan Guillermo Zuluaga en su permanente recorrido por las regiones. En Twitter lo encuentra como arrobaJuanGZuluaga y si desea ver este u otros capítulos del programa puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube, Agricultura al Día. En estos escenarios virtuales podrá encontrar las mejores imágenes del renacer del campo colombiano. Hasta aquí nuestro programa de hoy, recuerde que su cita con nosotros es de lunes a viernes a las 5 de la mañana por el Canal 1.